Música 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 no hay waka manga por ti pima code in the way pete gila carap a game a code in the way so firm a pana y moatis o glopo chuan a jimudo cambaya bididim badan araya hey lagu lagula y el ocorso Algo que el ocorso Algo que fue todo Porque no me iba a decirle La gente no era tan rápido Yo les contaba de comer O el ocorso Se que el ocorso como una manajida de edipengua wanna a people's pharmacy ni underline a cheery ¿Cómo te dirías? Te dirías que te daras un ayuno. ¿Me o me quiero? Te dirías que te dirías que soy el hijo. Te dirías que te pide y te pide un ayuno. Sí, porque te dirías que me ayone. Si, te dirías que yo. ¿Ok? ¿Me o me quieres? Sí. No, no. No, no. He wants me to go with you Hey, ok mate Where are you? I'm going to go with you I'm going to go with you What do you think? You're going to go with me You're going to go with me What do you say? ¡Nacho! 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 Dijijimbada, arayimotawa, kabandigine yeyete, arayimotawa, kabeli yarete, arayimotawa, kalaka jongol wadata, arayimotawa Mmm, yeah, ameminayla, mmm, yeah, ameminayla Koto yo koto, koto hidatata, koto yo koto, koto hidatata Aredini ye jube buti koto hidatata, sirikeno habimi ni koto Habidas Mali its Koto, kabali Koto Trina Sht Suting ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¿Risa? No es que pareces así, coa. ¡¡¡Ey!!! ¡¡¡Ey!!! ¡¡Hace que no! ¡Hace que haya sido un minato! ¡Hace que haya sido un asteroide! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está el barco? ¿Qué pasa con el barco? ¿Estás en el barco? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué es lo que me hacía? ¿No? 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 ¿Puedo ir? ¿No? ¿Cómo es? ¿Maldia? Tiene que ser un hombre ¿Qué tal es? No, 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 no ¿Yo tengo mi hombre? ¿Qué pasa? ¿Me da miedo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Ehm? ¡Suscríbete al canal!